Hola a todos amigos y amigas, aquí es el señor Elegante Gamer Y estamos en... en... en SMI, perdónme que no me salí el nombre Y estamos en la partida del día en el Black Friday, o sea en el Viernes Negro Y... bueno, es una conquista que empezamos todos con 100.000 de oro He tratado de grabar varias, pero... ha sido un poco imposible, la verdad es que me ha tocado con equipos malos Y acá... se acaba de caer Kukulkan justo antes de ponerme a grabar A ver si esperemos que vuelva, si no esto va a ser GG, y a ver si aunque sea esta la subo, ¿no? Bueno, nada, decirles que... estoy muy feliz de que haya... esté creciendo ahora en YouTube Ya... vamos a ver, he mandado un mensaje a SMILECORE Tal vez algunos de mis suscriptores los conocerán A ver si logramos pertenecer a ese grupo de SMILECORE Y... bueno, nada Ah, también sé que... tal vez muchos dirán Que debería tocar ya algunas ajustas de 1 vs 1 en ranked, pero es que no... Ahí está, ha regresado ¡Uh! Buen partido Maldita torre, y me da un toque todavía Bueno, como decía, sé que debería tocar las ajustas 1 vs 1 Pero no... Más que nada, no es que no haya podido grabar Sino que la gente no se ha metido para poder jugarlo Y esperen que lo muevan así el micro y ya está ¡Uah! La mataron a Basté Y la verdad es que Basté cae muy rápido Eh... bueno, que no salimos del tema cada rato Eh... la gente no sé por qué no quiere Pero no se mete a las ranked ahora sí Ni siquiera en conquista A ver, he querido traer también conquista Nadie se mete Son colas de 25-30 minutos Y la verdad es que a veces no tengo tiempo para grabar muchas partidas, ¿no? Y bueno, nada Eh... Eh... Por eso estoy grabando estas que sé que son un poco más rápido Y la gente se mete en las partidas del día, ¿no? Uy, ya tengo ulti A ver si matamos a ese G.O. Que está en nivel 2 No sé ni siquiera por qué Uh, que ha fallado Ahí está ¿Tú qué quieres, compañero? Ahí está, le he gastado el escudo Eh... No tengo mala compañera No sé cómo tú lo verás Jeje... Y la mata la torre Por jugársela Ah... A mí se me está... No, no, que me mata la torre Que me mata la torre Me curó un poco Uh... Me curó bastante ahí Ah... 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 Guau, me ha bajado a 50 FPS La... Normalmente grabo a 60, ¿no? Y ahora me ha bajado a... A 50 Y está en 45, 50 No sé por qué Será por lo que... Que hay bastante gente Está jugando estas... Estas cosas, ¿no? Eh... No... Acá se la fue al compañero Eh... No nos digas, please Este te la fue al compañero A ver si... Los compañeros logran tirar Eh... Estará por otro esquivo No A ver... Si no me pillan acá A ver si viene el pulmino Uh... No, me fallo acá Uh... Que viene Ymir, que viene Ymir Vámonos Que viene Ymir Están todos por acá, la verdad A ver... Están tumbadas también todas las torres, ¿no? Y nosotros tenemos... En el minuto casi... Ni siquiera 5 En el minuto 4 de partida ya tenemos todas las torres Nosotros ellos no tienen ninguna Eh... Por eso es que me gusta este modo de juego, ¿no? Porque a veces pasan cosas muy... Muy diferentes, ¿no? Y bueno, ya siendo punto aparte Voy a comentar algo que ha pasado justo hoy 28 de... De noviembre del 2014 Eh... La verdad es que una pena lo que ha pasado con Chepirito La verdad es que... Ha marcado... El... El chavo... El chapulín colgado Lo que sería... En sí Roberto Gómez Bolaños Ha marcado una gran generación Generaciones, en realidad Y... Una pena, ¿no? Que haya muerto... Tan repetidamente... Eh... A mí me sorprendió la noticia Acá en Perú ha llegado a las... Lo que sería... Si ni mal no me acuerdo A las 3 de la tarde O 3 y media Y... La verdad es que es una pena, ¿no? Que una persona... Tan influyente en la comicidad haya muerto Eh... La verdad es que... A mí... En sí... La verdad estas cosas... No me gusta hablar de... De... De esto porque... Eh... Me da mucha pena, la verdad Eso es... Eso es más que nada... Mucha pena que... Personas tan buenas y tan grandes mueran... Cuando... Disculpando a todos los de México... A todos los de México, perdonen... Que tal vez vean mi canal... Eh... Enrique Peñanito... Disculpando también la palabra... Es una mierda... Así... De sencillo y sencillo... No sé cómo es que ha salido... Elegido presidente... Tal vez... No creo que hayan sido... Los mexicanos en sí... Eh... Tiene que haber movido algunas influencias... Pero... Eh... No quiero hablar, ¿no? Tampoco de eso... Así que... Desde acá... Si es que... Eh... Llego a algún corazón de algún mexicano... Desearles mis mejores condolencias, ¿no? Que... Mi sentido pésame... Respecto a lo de Chespirito... La verdad es que es una pena que haya muerto un grande de la comisidad... Según todos... Me tienen miedo del ataque... Ataquemos la izquierda... Que no me sale... Y... Bueno... Dejando ya... De aparte el tema... Quería pedirle disculpas, ¿no? Por no poder... Estudir lo que serían las... Las justas de uno versus uno... Eh... No... Eh... Me lo he jugado, me lo he jugado, me lo he jugado... Me lo he jugado... Me ha dado un bajón de FPS si me lo he jugado ahí... Eh... Creo que te tendrías que ir de compañero... No lo he jugado... Eh... Un 3, un 3, un 3... Dime que tienes un 3... No... Ha venido también Ymir... La verdad... Mis compañeros han ido por las bajas acá... Mientras que nosotros queríamos ir a por el Fenix, ¿no? Uy... Que me cargo mi... Mi ordenador, perdón... A ver si... Si ya se gana esta partida y hemos derrumbado el Fenix de la derecha... A ver si con un ulti llego rápidamente y me lo cargo al... Al... Al titán... Eh... A ver... Tomamos las pociones... No, que están ya ahora sí todos en... En derecha... Bueno, nada... Quiero seguir pidiendo disculpas, ¿no? Con lo respecto a... A las justas... Trataré de seguir... Eh... Grabando las partidas... A ver... Aunque sea así una cola de... De media hora... Trataré de ponerla a esperar... Eh... Antes de grabar, ¿no? A ver si... Si... Si carga rápidamente... No sé por qué... No entra la gente... Ni siquiera en las ranques de conquista, ¿no? Eh... No, otra vez me la juego... Mata el Hebo... Mata el Hebo... Uah... Uff... Apenas me he ido... Y... Ese Thor debe morir... Vamos Agni... Cárgatelo... No... No ha llegado Agni a cargárselo a Thor... No importa... Uff... Así que... Me ha llevado a Hebo de unos cuantos golpes... La verdad es que... Hebo cae muy rápido... Ya se sabe en... En... Late game... Hebo puede reventar, pero... Si no... No ha llegado todavía al nivel que yo estoy... Que le saco cuatro niveles... La verdad es que así... Reventa cualquiera, ¿no? Y... He tenido suerte también que me haya tocado... Eh... Mercury es el random pick... Y... La suerte me ha hecho que me toque... Mercury... Así que... De verdad... Gracias a la level up... Acuérdame la oportunidad de ir con Mercury... Eh... Otra vez ya no soy Hebo tan rápido... Bah... Menos mal... Va a saltar un crítico ahí... Uh... No puedo hacer más yo... A ver si atacamos... El Phoenix derecho... Han caído dos... Eh... Los dos magos... Así que... A ver si aprovechamos esto... Uh... Están otra vez todos acá... A ver si me pudo con los minions... De momento... Wow... Ha muerto todo mi equipo... El sesión de... A Osiris que está peleando acá con... A Kukulkan no más vino por mí... Así que no... No voy a gastar ulti... Dime a Osiris que te lo matas... Si... La verdad es que necesitaremos también poner algunos wards para... JAH... Uff... Que estoy como... Mal de la garganta... Wow... Me ha dado... Me ha dado... Vámonos... Me ha dado... Maldito Kukulkan... Me ha dado... Mmm... No vienen a por mí... No vienen a por mí... No... La verdad es que me equipo a por... Uh... Que están por acá... Uh... Malditos bajones... FPS... Cárgatelo... Uh... Que están todos acá... No... Me ha dado... No sé cómo... Pero me ha dado... La verdad es que... Ha tenido el 1 muy rápido... No sé ni siquiera cómo diablo me ha visto... Ah... Le han matado acá al compañero... La verdad es que... Uy... Todos... Todos ellos están yendo en grupo... Y nosotros estamos yendo por separado... Vamos a decirlo acá a los compañeros... Eh... Agni... No te la juegues... Ni siquiera has dado el 2... Así que... La verdad es que Kukulkan también es un poco malillo... Malillo... Mal... Ah... Creo que iba a tener la ulti... 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 No... Se lo han cargado... La verdad es que... Cae muy rápido... Pero si... Waa... Están todos... Si están todos acá... Yo tampoco no puedo hacer nada... En estos momentos... Quien tendría que... Waa... Maldito... Quien tendría que caer... Sería... El Kukar... Uh... Me han muerto... Uh... Me han muerto... Ay... 1U... 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 Ha fallo eso... Waa... Hasta tiene bling... Dios mio... Un tato... Ah... Bling ofensivo... Bueno... Defensivo mejor dicho... No ofensivo... Así que no hay problema... Ha muerto... Sí... No sé quién se lo ha cargado... Creo que ha sido... Ymir... No... Jibo... Que está atrás... Ahí está... Un crítico de 800... Waa... Vámonos... 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 Ayuda... Ayudita... Bye... No... No me voy a morir... Compañero... Vámonos... No... No... Casi nos revienta... Maldito... Ymir... Va... Que están todos... No... Vete... 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 Vémonos... Vámonos... 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 Que poco falta ahí... Eh... Pueden venir por favor a ayudarnos compañeros�� e Jociris... Uff, no sé ni siquiera como me estoy salvando acá Ya no viene a por mía Creo que en estos momentos no nos viene el Fire Giant Pero bueno, no importa Estamos haciendo una buena partida con Mercurio Y aparte que Mercurio también está muy rotísimo, ¿no? Ah, si lo siguen filiando a los compañeros No puedo hacer nada tampoco yo Se hace en el Fire y lo pierden al instante, ¿no? Qué maravilla ¡Ay, compañero! Ahí sí que no me puedo meter ¡Ay, que se va! Utilice tres No, acá han ni utilizado esto muy mal A ver si logro tumbar esa línea de la derecha No, ya está ahí, mira ahí Agarrarme el Speed rápidamente Hay que decir que ellos tienen de asesino a Thor Y la verdad es que Thor no le está haciendo muy bien que digamos, ¿no? Pero tienen dos tanques también Y bueno, Thor también de tanque también puede ir muy bien, ¿no? Resisten mucho, la verdad Vamos a defender izquierda El tanque nos hace un Split Push ahora Está muertísimo Se la jugó acá el compañero y la verdad es que me ha resultado a mí Uy, que no me salen los comandos Si Agni se lo tanquea Porque Agni está yendo a defensa Así que si... Uh Vamos de acá No sé la verdad lo que están haciendo acá los compañeros Bueno, en Sea of City Porque se supone que está haciendo el Split Push Pero no se le nota A ver si tumbo esto rápido ¡Wah! No, no ha saltado la habilidad que quería No, no Ayuda Ayudita, ayudita, please Ayuda Dios mío Si me libro de esta Uf, menos mal No, he escuchado algo ahí No, así lo sirve, compañero Uf Es que si yo voy solo tampoco no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Cuántos están vivos todos? Yo soy el único que de momento está aprovechando Lo que sería el Fire A ver si me hago la velocidad acá Y ya me curé algo también A ver si logro hacer la del Zap Man Ahí está muerto Muertísimo, la verdad Qué buena Vamos a reventar acá a Limit, compañero Me cura acá con todo salir Dime qué buena Ahí está Vamos por la penta Por la penta Ven, ven Aquan, ven Ven, maldito No No me ha dado el tiempo Maldito Maldito Bien, la forma Uf, me salvó ahí de esa ulti Ven, ven, ven He hecho que gaste ahí todo Ahora sí, vamos a ganar esto Eh, compañero Si vienen Vamos a curar acá rápido con estos minions No sé por qué han querido acá tumbar los compañeros todos los Fenix En vez de ir a por el Titán Y maldito A su madre Estoy mal de la garganta Maldito Kukulkan que se ha salvado de De darme la penta Aunque no No creo tampoco haberlo Poder Uf No, ya no tengo el fire No muero, no muero Apenas no muero Eh, si me vienen a ayudar 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 Ay, compañeros, ayúdenme Malditos No sé por acá lo he escuchado Uf Me baqueo acá rápidamente Y a ver si Voy con ulti a lo que sería el Titán Que también hay que decir Que se me ha acabado la posibilidad A ver Aquí está rápidamente Ya, vámonos Uf, uf, uf Apenas apurando ahí La verdad me he salvado A ver A ver A ver si me siguen acá los compañeros Estás muy pesado tú Uh Dios mío De un hit Hasta yo me he sorprendido Eh A ver si matamos acá al compañero Thor No, 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 no No, maldito Vamos, que esto se gana Ya le he quitado bastante vida Attack the Titan Attack the Titan Este pack de bosses de Basté, vamos No dejes que te haga daño Vamos, Basté No, pero no se metan así Bueno GG acá de parte de los compañeros Aunque también hay que decirlo Que yo le he bajado Casi toda la vida al Titán Y todavía me he llevado La baja del Wanyu enemigo De un solo Bueno, soy el mejor jugador ¿No? De un solo hit La verdad es que me ha sorprendido Qué buena la verdad A ver, vamos a ver Cuánto he quitado en sí Porque esos críticos La verdad es que A cualquiera Lo hubieran matado Player Damage 29.000 Una partida algo rápida De 20 minutos Wow, no ha sido tan rápida Tampoco Y bueno, nada Seguir diciendo Una pena lo que ha pasado Con Con Chespirito Desde acá A mí me ha sentido Pésame para la familia Y nada Despedirme ¿No? Triste la verdad Me despido Por lo que ha pasado Ahora con Chespirito Pero así Viendo sus Sus likes Que se suscriban Y que compartan Y que lleguen a comentar Mis videos Sé que hay algunos Suscriptores Que son muy activos Y otros no Pero bueno No importa Así que Con esta Con una Lágrima en la cara Me despido Y nada Hasta luego Adiós